Así como dice J Balvin, buenas, buenas, vea, me vine a tomar un café delicioso porque Antioquia, café región, una tradición que nos une, a mí me encanta el café y a qué paisa no le gusta un café, a cualquier momento del día, pues vea, yo estoy por acá, Jonathan me atendió ahorita y precisamente está haciendo todo el proceso, Jonathan, bueno explíquenos un poquito, ¿qué está haciendo? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, aquí nos encontramos con la Gobernación de Antioquia, la Cámara de Comercio, un programa que se llama Café Región, ¿cierto? Que lo que busca es mejorar el proceso de comercialización de los cafés de Antioquia, bajo una política pública que existe de los cafés especiales, ¿cierto? Aquí lo que vamos a hacer es preparar un filtradito, un B60, un cafecito de Giraldo, un perfil muy colombiano, notas, chocolate, panela, entonces procedamos por acá. Hágale pues, pero váyame contando, imagínense en qué son más de 78 mil familias y, que no se me escape el dato, 94 municipios del departamento, eso también es un llamado a que todas las personas vamos apoyando lo local, lo de nuestra región, contemos de más o menos de dónde vienen todos estos cafés. Claro que sí, tenemos cafés del municipio de Bejorral, de Caicedo, de México, de Giraldo, tenemos inclusive cafés de aquí de Medellín. Eso te iba a decir, porque si no estoy mal, ah, vea, me lo quitaron, ah, este, 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 este viene de Caicedo, Antioquia, si era este. Este es de Caicedo, pero mira, este es el de Medellín. Este, bueno, cuéntenos por los detalles. Es de, el barrio La Sierra, ¿conoces de pronto La Sierra? Sí, claro que sí, allá hemos estado. Entonces, trabajamos cerca de 35 familias productoras, pues, que llegaron en momentos difíciles, desplazados por la violencia de sus municipios, de otras partes. Tenemos un proyecto muy bonito, estamos trabajando con ellos, tratando de que se genere una cultura alrededor del café, que comprendamos que el café tiene una labor muy linda, muy grande, tenemos que valorar esta labor de nuestros caficultores, de nuestros campesinos, ¿cierto? Y tratando también de cambiar la idea que tenemos todos del sector, del barrio La Sierra, que es un barrio, pues, estigmatizado por la violencia, ahorita ya se vive y se respira paz y café. Y café, se toman un buen café. Pues, vea, Jonathan, yo lo voy a invitar para que le diga a la gente dónde estamos ubicados. Primero, las voy a desafiar la primera, en toda la entrada del pabellón amarillo, pero contemos más o menos cómo pueden llegar para que ellos vengan hasta acá. Bueno, claro que sí, muy invitados para que nos visiten, se tomen un cafecito especial de la región de Antioquia, de nuestros municipios. Entonces, el ingreso es por el pabellón azul, ¿cierto? Se cruza todo el pabellón azul o el blanco, listo. Llegan al pabellón azul y aquí bajando las escalitas, en la entrada del pabellón amarillo nos encontramos. Así es, la invitación es para que vengan, se busquen un rico café, así como lo estoy haciendo yo. Y pues nada, ahorita les seguiré contando mucho más de lo que hay en Colombia Moda, porque es que no solo son tendencias, como les decía, hay de todo, hasta la buena gastronomía. ¡Gracias!